Bueno Adrián, lo pediste la semana pasada este baile en la entrevista y te lo dieron. Fíjate, no lo sabía, es verdad que no tenía ni idea. El universo escuchó. También, o sea, yo imagino que los de Mira Quién Baila sabían que yo quería bailar un paso doble. Entonces dijeron, bueno, vamos a esperar, si llega una semifinal, vamos a lo plantamos porque va a ser mejor su fuerte. Yo no sé si ha sido mi fuerte, no tengo ni idea. Pero yo tenía unas ganas de partir el escenario. Y lo hiciste. Pero muchas, 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 muchas. Todo el rato quería sentir el, tía, siéntete, me hubiese encantado tener el pelo largo, ¿sabes? En ese momento para poder estar. Ya lo he gozado mucho, 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 mucho. Había como muchas emociones. Lo he dicho antes, el corazón yo la notaba cuando me pone lo que sale a la chaqueta y de repente noto el corazón. Ya está, es el momento. Saber de que tienes que hacer una coreo desde el principio hasta el minuto uno. Tú solito, tú solito controlando, tú solito controlando. Hasta que ya coges a tu compañera, en este caso a mi amiga, Roxana. Le decís, venga, va, vamos, vamos, a por ello, a por ello, a por ello. Y mira que pasan cosas. Le quito la capa de repente, como tenía el pelo mojado, o sea, la mano mojada por el pelo. Claro. Cojo la capa, se escapa un poco la capa. Digo, perdona, o sea, por mis cojones que no te vas a caer. Es que aparte para todos, en ese momento, cuando tú hiciste con la capa, te dijimos, porque la capa es tan difícil. Dijimos, Dios mío, la capa. Y no. No, no, y sobre todo porque no era una capa, porque era una falda. Si es una capa, la capa tiene otra rigidez. La puedes volar, incluso puedes hacer algo en el aire. Te digo esto no porque yo lo sepa, sino porque hablando con Marta, con la checa que me ha montado todo el principio de la coreo, hablábamos de qué podíamos hacer con la capa. Y ella me daba algunas instrucciones y yo decía, ya tía, pero es que es una falda. Es que no tiene peso. O sea, o la vuelas, o la vuelas. Y es verdad que cada ensayo, la volada de la capa era diferente. Me dice, vale, sí, la voy a girar, pero a lo mejor no, a lo mejor meto la mano. Yo no tengo ni idea de lo que he hecho. No tengo ni idea. Yo sé que la he cogido, me la he dado la vuelta en algún momento y la he tirado al suelo. Debe, ah, ya está, fuera la capa, a por otro. Pero estaba como, cuando hemos llegado al último momento, el momento de, estábamos los dos, antes de pegar el último salto, yo tenía una obsesión súper rara con el último salto. Porque queríamos, yo quería hacer un salto que tiene un nombre de ballet. Pero cuando he ido corriendo, bueno, corriendo, cuando estaba haciendo el chassé, y me he preparado, esto de que se para el mundo, he hecho, he parado y he hecho, salta, no hagas nada, no te va a salir perfecto, no puedes salirte perfecto. Porque estarías intentando faltar el respeto a toda esta gente que lleva 15, 20 años estudiando danza clásica, o española, o de ballet, para poder hacer un tour de T, de tercera, quinta, no lo vas a hacer. No intentes hacer el tonto, hazlo como tú puedas y cae, con estilo, no hay más, tío. Y cuando lo he hecho, me dolía aquí, de la tensión, todo esto, me dolía. Muchas veces cuando me emociono, o estoy con una emoción, como que te puede llegar a abrumar, pero esta musculatura de aquí se me contrae mucho, 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 mucho. Y estaba de moda, mira. Necesito tomarme una cerveza. Adrián, ¿qué sentiste cuando, digo, todo el jurado glorioso contigo, pero cuando un bailarín, el primer bailarín del mundo, te dice que viéndote bailar, veía a un bailarín... Ah, yo creo que mintió. Pero él no miente, él es duro. Es un orgullo máximo. Un orgullo, después de todo lo que... Lo que me ha podido costar, sobre todo en las primeras semanas, de que estaba muy perdido, lo hablaba con Isaac, lo hablaba con Bianca, de... Disfruta, tío. Intenta disfrutar. Y lo hablaba ahora con él, de... Está guay porque... Muchas veces en el baile, depende de lo que estés bailando, obviamente, la técnica debe estar, pero claro, tienen que también las intenciones que tú quieras dar en ese momento tienen que ser genuinas. Entonces, es verdad que no sé qué está pasando, que me lleva pasando ya varias galas, que hay veces que estoy tomando decisiones en el escenario que nunca las tengo pensadas, pero me salen en ese momento. Y tampoco las quiero parar porque soy un tipo también muy... Me considero como muy intuitivo, tanto incluso actuando... Me dejo llevar mucho por la intuición porque tampoco tengo estudio de interpretación. Entonces, obviamente ya hay un bagaje y todo lo que tú quieras, pero hay mucha intuición. Con lo cual aquí hay un punto donde las decisiones que se generan es por lo que se vive en ese momento. Hay veces que aciertas, hay otras veces que no aciertas, pero es verdad que si lo haces con honestidad, pues como ya ha pasado en el quick step, o ya ha pasado un montón de cosas en esa coreografía, no estaban pensadas. Sobre todo de actitud, de pasos, tienen que estar el frame, el cuello, no sé qué, todo tiene que estar. Pero había decisiones interpretativas que no estaban. No sabía lo que se podía hacer. Nosotros ensayábamos durante siete semanas algo, pero de repente hoy te salía a hacer otra cosa. No sé. Pero ha sido como súper mágico. Muy, 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 muy mágico. Pero ya te digo, desde la primera nota del... Cuando yo estaba aquí, yo solo he dicho, vale, ya está, ya está, ya está. Ya lo tienes, ya lo tienes, ya lo tienes. Si España fuera una persona, ¿qué le dirías después de este baile? Uf. Espero que no te hayas avergonzado de mí. Eso es lo primero. Yo creo que le diría, todo lo que yo he hecho ahí ha sido de raza. Ha sido con mucha tripa. Muchas, muchas, muchas tripas. Mucho corazón estaba de... Ya está, venga. Por eso me jaleaba, me gritaba, como decía Roselín, cuando decía yo, ¡Agua! Y yo me creía que estaba en un teatro, bailando, y yo como... cuando este bailador están los palmeros al lado, están palmeando y están... ¡Agua! ¡Ala! ¡Ey! 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 Yo me sentía todo el rato que estaba ahí y decía... ¡Vuela! ¡Vuela, brother! Que es gratis. Es gratis volar. ¡Vuela todo lo que tengas que volar! Se tiene que gritar y tienes que gritarte... ¡Arten! ¡Agua! ¡Vole tus cojones! Lo que tú quieras. ¡Dítelo! ¡Dítelo si es gratis, tío! Así que... No sé, ya está. Final. Estás en la final. Otra vez en la final, pero una final totalmente distinta para Adrián, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es esta final para ti? Eh... Ya está. Tú ya estás, Adri. O sea, te... Si se gana... ¡Olé! ¿Qué no? ¡Olé! Llegas a una final con una competición súper compleja. Con unos bailarines, unos compañeros bailarines que han bailado mucho, 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 mucho. Cuando te da la oportunidad de estar en una final con Liz, que creo que Liz está en otro nivel de nosotros, con Landa y conmigo, es de... Ya está. O sea, no quiero ni pensar... No va a haber... Creo que no va a haber nervio, solo... aviéntate ahí en el escenario y es lo que tienes que hacer. Ya está. No hay más. Que quedó el segundo, que quedó el tercero, no va a pasar como hace cuatro años de... ¡Ay, Dios mío, me enfado! Y... 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 Tengo cuatro cabezas contra una party. No. Porque ya está... Esto ya está. Te lo juro por Dios, ¿eh? Para mí... Yo he ganado. Otra final en un concurso de baile que he bailado una vez en mi vida y fue en el anterior mira quién baila. Yo en España no bailo nunca. Nunca pasa un concurso de baile y encima te dicen esas cosas, dices, eh... Date una palmadita a la espalda, padre. No sufras tanto. ¡Ah! No sufras tanto. 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 Gracias por ver el video.